fuerte y claro. El cantante Brian Torres dio un giro inesperado en su relación con la modelo Samara Lobatón durante una entrevista en el programa Magli Tevela Firme, el pasado 22 de abril. Torres sorprendió al confirmar que la relación con la chicaría Letty había llegado a su fin, a pesar de que ésta se encuentra en estado de gestación. Durante la entrevista, el ex amigo de Jefferson Farfán reveló que la situación se ha vuelto complicada, ya que su familia le está reclamando la propiedad donde vivían juntos en Chorrillos. Ante esta situación, el cantante afirmó que Samara tendrá que mudarse con su hija, puesto que ha generado disputas debido a las constantes peleas que han tenido. Ante ello, Magalí Medina cuestionó al cantante porque Samara remodeló el departamento con canje publicitario. Esa casa donde tú la llevas a vivir a Samara, que dices que te ha costado tu esfuerzo, pero la casa vimos que la remodeló Samara con su canje, porque vimos que ella cambió los muebles, pintó, tarrajearon, pusieron todo, remodelaron con su canje, dijo la periodista en defensa de la modelo. Se lo llevará todo. Brian mencionó que no es así, puesto que el departamento contaba con todos sus acabados. Eso voy a aclarar. Yo lo dejé todo ok, con acabados, con baños, con todo el baño ok, lo de la cocina, todo. Ella hizo un canje con una empresa y puso la cabecera de la casa, puso la parte de las maderas de la cocina. La verdad yo no tengo nada ahí, lo que es refrigerador, la verdad nada es mío, porque yo recién me iba a vivir ahí. Yo solamente tenía mi cama y mi ropa y nada más, pero sí tenía todos mis acabados, mencionó. Además, Torres aseguró que Samara se llevará parte de las redecoraciones que él había hecho en el departamento, pero se comprometió a pagarle una parte del costo de dichas mejoras. Ella no se quedará en el aire, afirmó el ex amigo de Jefferson Farfán, mostrando su disposición a ayudar a su espareja en esta difícil situación. Obvio, es su trabajo de ella. Y justamente yo he hablado, he conversado con ella. Yo me voy a ser responsable de eso. Yo le dije, o sea, tenemos que irnos, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y solamente le debo la suma de ocho mil soles, que si se los voy a pagar. Nada más. O sea, va a sacar cada mueble que le pusieron, lo va a sacar y se lo va a llevar a otro lado. Ella me dijo que sí, que le iba a sacar todo, aseguró. Brian Torres rompe su silencio tras el escándalo con Samara Lobatón. Brian Torres, protagonista del reciente escándalo con Samara Lobatón, se conectó en vivo con Magalí Medina este lunes para abordar los eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, después de que el programa Amor y Fuego mostrara imágenes en las que la hija de Maudés Aqwa garrojaba las pertenencias del cantante por la ventana. En la entrevista, el salsero negó rotundamente haber agredido a la chicaría Letty y confirmó que ella está embarazada. Asimismo, aseguró que asumirá la responsabilidad de cuidar al bebé, aunque dejó en claro que su relación como pareja ha llegado a su fin. Hoy he hablado con ella, está embarazada. No me voy a desentender, pero como pareja no continuaremos. Creo que es lo mejor para ambos. Magalí, yo voy a estar ahí, en todos los pasos lo que el doctor pida y todo, yo voy a estar ahí, yo no me voy a desatender jamás, es mi hijo, lo acepto, obvio. O sea, yo ya tengo una hija y es mi segundo hijo, hijo o hija no sabemos, expresó Wain sobre Samara.